¿Cómo estás Mecha? Buen día. Hola Juan, muy bien vos. Bueno, muy bien, muy bien. Pasando el invierno. Sí, seguro. Un invierno muy benévolo. Un inviernal, digamos, casi un invierno primaveral. Exacto, exacto, exacto. Bueno, contame un poquito cómo se les ha ocurrido esto de la tertulia. Sí, está bueno juntarse a las seis de la tarde. Sí, claro, porque como es domingo y a veces hace frío, que llueve y qué sé yo, bueno, decidimos, además con la razón de los artistas también, que pueden volver temprano, al otro día trabajan, no sé qué, es así. Hay que combinar todo. Claro, sí, sí, por supuesto. Claro, bueno, entonces es una tertulia, lo esperamos al público formal, no es que bunte con mesa ni nada de eso. Bueno, el propósito es un porcierto, ¿no? Un té y así una cosita para acompañar el té. Bueno, y el té es un té de guitarras clásicas con un programa. El nombre, te voy a decir algo, porque ya varias personas me preguntaron. Se puede empezar a confusión de que es música folclórica, ¿no es cierto? Suena como a chamamí, como algo... Sí, sí, suena bastante litoraleño, bastante guaraní. Claro, pero me parece que el nombre, no lo averigüé, pero creo que el nombre tiene que ver con nombres, con siglas, con las iniciales de los nombres, una cosa de estas. Sí, bueno, luego que el programa, por supuesto, es música clásica para guitarras, pero es un muy lindo programa. Bueno, eso va a ser a las seis de la tarde, ¿qué más querés que te cuente? Bueno, lo que a vos te parezca... ¿Tenés que contarme acerca de amigos de la música o de este trío? Bueno, el trío tiene una nutrida trayectoria, muy lindo, es uno que tiene un buen currículum, que hace un trabajo muy serio. Uno de ellos, Maxi Luna, es el director, uno de los directores de la revista Música Clásica Buenos Aires, que le hacen entrevistas a todos los grandes músicos, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Así, todos los que vienen a Argentina, ¿no es cierto? Bueno, y... Este... Te digo las cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, hay entradas anticipadas, bastante acomodadas de costo, están los teléfonos ahí en el aviso, son los socios 100 pesos que las han anticipado, los socios 140, ¿no? Y ya en sana, socios 140 y los socios 180. Hemos invitado también, la gentileza siempre tenemos de invitar a chicos de las cátedras de guitarra, de distintos lugares, en la Escuela de Música, en principio ya están invitados, y vamos a ver de otros institutos que tengan niños, que manden algún grupo, porque queremos que realmente fomentar todo esto, ¿no? La parte de formación, de educación, ¿no? Claro. Como siempre lo hacemos. Claro, sí, bueno, es una... Es casi un deber de quienes... Absolutamente, es uno de los propósitos de la institución. Bueno, así que más allá de la difusión, la educación es un ingrediente. Y bueno, si nosotros no contribuimos a la formación, entonces no sé qué estamos haciendo. Por un lado, gratificar al oyente, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también contribuir a la educación. Seguramente. Como corresponde. ¿No? Bien, Mecha, entonces, este domingo, hora 18. A las 18 en el Club Social. Y la sugerencia es que busquen las entradas anticipadas, primero por lo conveniente que es el costo, ¿no es cierto? Hay una diferencia importante. Y segundo, porque también tenés este... Si no, estos domingos se montonan la puerta, y viste cómo es eso. Bien. Mecha, bueno, mucho éxito, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en estas actividades. Yo, personalmente, no voy a estar ese día. Estaré con mi... Con mi niña, mi chica. Ajá. Ya ese día, ¿sí? Qué bueno. Sí. Ajá. Bueno, nuestro cariño para ella. Sí, claro. Sí, que tiene un concierto importante en Dallas con orquesta. Así que también estaré acompañándola. Bueno, muy bien. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Chaucito. Mercedes Nadal, de Amigos de la Música, anticipándonos entonces a esta tertulia musical, el domingo a las 6 de la tarde, con la presentación del trío Mangoré de guitarras clásicas. Había un natural de misiones guitarrista muy bueno, cuyo seudónimo era Mangoré. Ahora no recuerdo particularmente, tal vez sea eso, deberemos preguntarle a los músicos que llegan, el próximo domingo, llamados Carlos Groisman, Martín Cadávis y Maxi Luna, que van a protagonizar entonces esta tertulia musical con un trío de guitarras clásicas, el domingo a las 6 de la tarde en el Club Social.